Volumen 9 Capítulo 45 Septiembre 9 de 1910 Lamentos del alma por no poder evitar los castigos Continuando mi habitual estado El bendito Jesús no venía Y yo estaba diciendo entre mí ¿Cómo ha cambiado Jesús conmigo? No me quiere ya como antes Antes de ponerme permanentemente en cama Cuando estaba el cólera Él mismo me pedía que si aceptaba los sufrimientos Por algunos días haría cesar el cólera Y aceptándolo cesó el flagelo Ahora me tiene continuamente en cama Se oye del cólera De los estragos que hacen las pobres gentes Y no me pone atención Ya no quiere servirse de mí Mientras esto decía Hago por mirar en mí Y veo que Jesús estaba con la cabeza levantada Que me miraba Y todo enternecido me estaba escuchando Y cuando vio que yo advertí que me estaba mirando Me ha dicho Hija mía buena Como eres fastidiosa Quieres vencer por la fuerza No es verdad Está bien Está bien No me molestes más Y ha desaparecido Volumen 9 Capítulo 46 Septiembre 11 de 1910 Jesús quiere amor Verdad y rectitud de las almas Un alma unida perfectamente a la divina voluntad Hace vencer la misericordia sobre la justicia Continuando mi habitual estado Parecía que el confesor ponía la intención De hacerme sufrir la crucifixión Después de un poco de espera El bendito Jesús ha concurrido Y me ha dicho Hija mía Por el mundo no puedo más Mucho me mueven a indignación Me arrancan por la fuerza los flagelos de las manos Y mientras esto decía Veía un fuerte aguacero que dañaba los viñedos Después he rezado por el confesor Que parecía presente Quería tomarle las manos Para hacérselas tocar por Jesús Y parecía que Jesús lo hacía Le pedía que le dijera al Padre lo que quería de él Y Jesús le ha dicho Quiero amor, verdad y rectitud Lo que vuelve al hombre más desemejante de mí Es el no estar armado de estas prerrogativas Y mientras decía amor Parecía que le sellaba de amor Todos los miembros El corazón La inteligencia Oh, cómo es bueno Jesús Después Habiendo dicho al Padre lo que he escrito el día 9 He quedado dudosa y decía entre mí Cuánto quisiera no escribir estas cosas Si es verdad que Jesús suspende el castigo Para contentarme O si es que es mi fantasía Y Jesús me ha dicho Hija mía La justicia y la misericordia Están en continua lucha Y son más las victorias de la misericordia Que las de la justicia Ahora Cuando un alma está perfectamente unida a mi voluntad Toma parte en mis acciones a destra Y satisfaciendo con sus sufrimientos La misericordia La misericordia logra sus más bellas victorias Sobre la justicia Y como yo me complazco en coronar todos mis atributos Con la misericordia Aún la misma justicia Viéndome importunado por esta alma unida conmigo Para contentar la cedo ante ella Pues ella ha cedido todas sus cosas en mi voluntad Por eso Cuando no quiero ceder no vengo Porque no me confío en poder resistir a no ceder Entonces ¿Cuál es tu duda? Volumen 9 Capítulo 47 Septiembre 22 de 1910 Cada virtud es un cielo que el alma adquiere Esta mañana Continuando mi hábito al estado En cuanto vino el bendito Jesús Me ha dicho Hija mía Cada virtud es un cielo que el alma adquiere Así que Por cuantas virtudes se adquieren Tantos cielos el alma va formando Y estos cielos derrotan todas las inclinaciones humanas Destruyen lo que es terreno Y hacen espaciar al alma En las atmósferas más puras En las delicias más santas En los perfumes celestiales del sumo bien Anticipándole parte de los gozos eternos Y ha desaparecido Volumen 9 Capítulo 48 Octubre 1 de 1910 El amor a Jesús Forma la transformación del alma en Él Habiendo recibido la comunión Me sentía toda transformada en Jesús bendito Y decía entre mí ¿Cómo se hace para mantener esta transformación con Jesús? Y en mi interior parecía que Jesús me decía Hija mía Hija mía Si quieres estar siempre transformada en mí Más bien Ser una sola cosa conmigo Amame siempre Y mantendrás la transformación conmigo Porque el amor es fuego Y cualquier leño que se arroja en el fuego Pequeño o grande Verde o seco Todos toman la forma de fuego Y se convierten en el mismo fuego Y después que estos leños han quedado quemados No se disierne más cuál era un leño y cuál el otro Ni el verde ni el seco No se ve otra cosa que fuego Así el alma Cuando no cesa jamás de amarme El amor es fuego que transforma en Dios El amor une Sus llamas inviste en todas las obras humanas Y les da la forma de las obras divinas Volumen 9 Capítulo 49 Octubre 17 de 1910 Por cuanto amor y unión con Jesús tiene el alma Tanto valor tiene en sus sacrificios Encontrándome en mi habitual estado Estaba rezando a mi amoroso Jesús Por el feliz paso al cielo De un sacerdote que hace años fue mi confesor Y decía a mi amado Jesús Recuerda cuántos sacrificios hizo Cuánto se lo tuvo por tu honor y gloria Y además cuánto no hizo por mí Cuánto no sufrió En este punto le debes corresponder Haciéndolo pasar directamente al cielo Y el bendito Jesús Me ha dicho Hija mía Yo no miro tanto los sacrificios Sino al amor con el cual se hacen Y a la unión que tienen conmigo Así que cuanto más el alma está unida conmigo Tanto más aprecio sus sacrificios Así que si el alma está más estrechamente unida conmigo Los más pequeños sacrificios Los tomo como grandes Porque en la unión Está el cálculo del amor Y el cálculo del amor es cálculo eterno Que no tiene término ni límites Mientras que el alma se puede sacrificar mucho Pero si no está unida conmigo Yo miro su sacrificio como el de una persona extraña Y le doy la recompensa que merece Esto es Limitada Supona a un padre y a un hijo que se aman El hijo hace unos pequeños sacrificios El padre Por el vínculo de unión de paternidad y de filiación Y de amor Que es el vínculo más fuerte Mira estos pequeños sacrificios como cosa grande Por ello se siente triunfante Se siente honrado Y da al hijo todas sus riquezas Y dedica para el hijo todas las atenciones y sus cuidados Ahora supón Un ciervo Trabaja toda la jornada Se expone al calor Al frío En todo está a sus órdenes Si es necesario Vigila aún por la noche por cuenta del patrón ¿Y qué cosa recibe? El mísero pago de una jornada De modo que si no trabaja todos los días Estará obligado a sentir el hambre Tal es la diferencia Que hay entre el alma que posee mi unión Y el alma que no la posee Mientras esto decía Me he sentido fuera de mí misma Junto con el bendito Jesús Y de nuevo he dicho Dulce amor mío dime ¿Dónde se encuentra esa alma? Y Jesús En el purgatorio Pero si tuvieras en qué luz nada Quedarías maravillada Y yo Dices que está en el purgatorio Y dices que nada en la luz Y Jesús Sí Se encuentra nadando en la luz Porque esta luz La tenía en depósito Y en el acto de morir Esta luz lo ha investido Y no lo dejará jamás Yo entendía Que esa luz eran sus obras buenas Hechas con pureza de intención Volumen 9 Capítulo 50 Octubre 24 de 1910 La turbación Sus efectos Todo sale de los dedos de Dios Estaba sumamente afligida Por la privación de mi amable Jesús Y habiendo recibido la comunión Me lamentaba de su ausencia Y Jesús me ha dicho en mi interior Hija mía Están sucediendo Y sucederán cosas tristes Tristísimas Yo quedé aterrorizada Después He pasado varios días sin Jesús Solo que frecuentemente oía Que me decía Hija mía buena Paciencia porque no vengo Después te diré el por qué Entonces Me la pasaba amargada Sí Pero pacífica Luego tuve un sueño Que me ha entristecido mucho Y también turbado Mucho más Que no viendo a Jesús No tenía a quién dirigirme Para ser circundada Por la atmósfera de paz Que solo Jesús posee Oh Cuánto es de compadecer Un alma atorbada La turbación Es un aire infernal Que se respira Y este aire de infierno Hace salir el aire celestial De la paz Y toma el puesto De Dios en el alma La turbación Resoplando Este aire infernal En el alma La domina tanto Que aún las cosas Más santas Más puras Con su soplo Con su soplo infernal Las hace aparecer Como las cosas Más feas Y perniciosas Pone todo En desorden Y el alma Cansada de este desorden Es infectada Es infectada Por este aire de infierno Se fastidia de todo Y siente aburrimiento Y tedio Hasta del mismo Dios Yo sentía este aire de infierno No dentro de mí Sino solo en torno a mí Sin embargo Me ha hecho tanto mal Que ya ni pensaba En que Jesús no venía Es más Me parecía Que ni siquiera Lo quería Es verdad Que la cosa Era muy seria Y no una vagatela Se trataba De que me era asegurado Que no me encontraba En buen estado Por lo tanto Los sufrimientos Las venidas de Jesús No eran voluntad de Dios Y que debía terminar Con eso de una vez Por todas No digo todo al respecto Porque no lo creo necesario Lo he escrito Solo por obedecer Después La noche siguiente Veía que del cielo Descendía agua Como un diluvio Y que hacía mucho daño Inundando pueblos enteros Y era tanta La impresión del sueño Que yo no quería ver nada En ese momento Una paloma Que volaba A mi alrededor Me dijo El moverse De las hojas De la hierba El murmullo De las aguas La luz Que invade la tierra El motor De toda la naturaleza Todo Todo sale De los dedos De Dios Piensa tú Si solo tu estado No debe salir De los dedos De Dios Luego Viniendo El confesor Le he dicho Todo mi estado Y él me dijo Que había sido El demonio Para molestarme He quedado Un poco más Calmada Pero Como una Que acaba De sufrir Una grave Infermedad Volumen 9 Capítulo 51 Octubre 29 De 1910 Las tres armas Para vencer La turbación Encontrándome En mi habitual estado Jesús Se hizo ver Un poco Y yo le dije Vida de mi vida Mi amado Jesús En estos días pasados He estado turbada Y tú Que eres tan celoso De mi paz No has tenido En estos días pasados Una sola palabra Para darme la paz Tan querida Por ti Y él Ah Hija mía Yo estaba flagelando Y destruyendo pueblos Y sepultando Vidas humanas Por eso No he venido Pero en este día De tregua Porque después De nuevo tomaré El flagelo En la mano Pronto he venido A verte Ahora Debes saber Que las cosas Hechas con pureza De intención Las obras justas Y todo lo que se hace Por mi amor Si yo no lo premiase Faltaría A un deber De justicia Y todos mis demás Atributos Quedarían Obscurecidos Por lo tanto Estas son Las tres armas Más potentes Para destruir Esta baba venosa E infernal De la turbación Entonces Si la necesidad De flagelar Me obliga A no venir Por algunos días Y este aire De infierno Te quisiera Investir Combátelo Con estas tres Armas La pureza De intención La obra Justa Y buena En sí misma De víctima Y sacrificarte Por mí Con la sola Finalidad De amarme Con esto Vencerás Cualquier Turbación Y la encerrarás En lo más Profundo Del infierno Y con el No preocuparte Girarás La llave Para no Dejarla salir Más Y que te Pueda Molestar Volumen 9 Capítulo 52 Noviembre 1 De 1910 La consumación En la unidad De voluntades Forma la unidad Suprema Continuando Mi habitual Estado En cuanto Ha venido El bendito Jesús Me ha dicho Hija mía La unidad Suprema Es cuando El alma Llega A tal estrechez De unión Con mi voluntad Que consume Cualquier sombra De su querer De modo Que no se Discierne más Cual sea Mi querer Y cuál El suyo Así que Mi querer Es la vida De esta alma De manera que Cualquier cosa Que dispongo Tanto sobre ella Como sobre los demás En todo Está contenta Cualquier cosa Le parece conveniente Para ella La muerte La vida La cruz La pobreza Etc Las mira Todas Como cosas suyas Y que sirven Para mantener Su vida Llega a tanto Y aún Los castigos No la asustan Más Sino que En todo Está contenta Del querer Divino Tanto que Le parece Que si yo Lo quiero Ella lo Quiere Y si Ella lo Quiere El Señor Lo hace Yo hago Lo que Quiere Ella Y ella Hace Lo que Quiero Yo Este es El último Punto De la Consumación De tu Voluntad En la Mía Que tantas Veces Te he pedido Y que La obediencia Y la caridad Hacia el prójimo No te lo han Permitido Tanto Que muchas Veces Yo he cedido Ante ti En no castigar Pero tú No has cedido A mí Por eso Estoy obligado A esconderme De ti Para estar libre Cuando la justicia Me forza Y los hombres Llegan a provocarme Para tomar El flagelo En mi mano Para castigar A la gente Si te tuviera Conmigo Con mi voluntad En el acto De flagelar Tal vez Habría Disminuido El flagelo Porque no hay Potencia Mayor Ni en el cielo Ni en la tierra Que un alma Que en todo Y por todo Está consumada En mi voluntad Esta llega A debilitarme Y me desarma Como le place Esta es La unidad Suprema Además Está la unidad Baja En la cual El alma Está resignada Sí Pero no ve Mis disposiciones Como cosa suya Como vida suya Ni se hace feliz En ella Ni pierde Su voluntad En la mía A esta la veo Sí Pero no llega A enamorarme Ni llego A enloquecer Por ella Como lo hago Con aquellas De la unidad Suprema Volumen 9 Capítulo 53 Noviembre 3 De 1910 El alma Paraíso de Jesús En la tierra Esta mañana El bendito Jesús Se hacía ver En mi interior En acto De recrearse Y aliviarse De tantas amarguras Que le dan Las criaturas Y ha dicho Estas simples Palabras Tú eres Mi paraíso En la tierra Mi consuelo Y ha desaparecido Teo gratias Teo gratias Teo gratias Gracias por ver el video.